Música Nos encontramos en una localidad de 3.000 habitantes. En este centro, que es el único en la localidad, recogemos a todo el alumnado del pueblo y además a un alumnado añadido que procede de la escuela Hogar La Alameda de Protección de Menores. Este centro tiene una atención a la diversidad que trabajamos con grupos flexibles, por lo que nosotros, a la hora de trabajar con los alumnos, dedicamos una atención especial a un proyecto que se llama La Piña 3.0. Este proyecto surgió hace 25 años. Con el paso del tiempo y la crisis, nos surgió la idea de hacer la transformación de este periódico escolar en algo novedoso con las nuevas tecnologías. Utilizamos tres elementos básicos que son Piña TV, televisión, la prensa digital, que se llama Digital La Piña, y el programa de radio, Charlar por Charlar. Y para el desarrollo de estos elementos utilizamos todas las herramientas web 2.0, gratuitas, que encontramos online. Música Toda la comunidad educativa está implicada en este proyecto, desde infantil, tres años, hasta alumnos de sexto. Incluso en alguna ocasión, los padres desde la propia casa, o viniendo al centro, trabajan también la competencia lingüística con nosotros en este proyecto. Música Ha sido un elemento de enganche del colegio con el entorno cercano, fundamentalmente con el pueblo. El pueblo se siente identificado con la Piña 3.0, y la Piña 3.0 representa al pueblo por toda la geografía nacional, es seguida en todas las partes de nuestro país, incluso en otros países de Latinoamérica, Sudamérica. Estamos aquí alumnos y profesores representando la comunidad educativa del colegio para que nos conozcan. Presten atención y dentro vídeo. Tenemos un canal de televisión, Piña TV, con unos 700 vídeos subidos y casi 600.000 visualizaciones. Música Con el proyecto de la Piña 3.0, a través de la competencia tecnológica, trabajamos el resto de competencias, pero fundamentalmente la competencia lingüística. Lo hacemos de una forma motivadora para los alumnos, porque la tecnología se engancha muchísimo a las actividades que realizamos en el aula. Música Bueno, el desarrollo de las actividades que se realizan en el aula supone que el alumnado tenga que realizar un trabajo en grupo, un trabajo colaborativo, y eso es fundamental porque las relaciones entre los alumnos mejoran. Tienen que realizar un producto final a partir de un trabajo que van realizando de forma individual y tienen que unir ese trabajo individual para realizar ese producto final. Música Y da sus comentarios, puede ser en el blog, puede ser de forma personal o en las redes sociales. Esos comentarios que los padres realizan es fundamental. Y es muy importante que los padres se impliquen en estas actividades con los niños, porque los niños se motivan mucho más a la hora de realizar las actividades. Música Yo he aprendido muchísimas cosas de mis compañeros, yo personalmente y el resto de profesores también, de los compañeros, de los alumnos y de las familias. Y luego es un orgullo también el hecho de que el trabajo del alumnado, del profesorado, de las familias en general, de toda la comunidad educativa, pues sea premiado en estos premios y en otros premios que hemos tenido también a nivel nacional, a nivel provincial y regional. Música Música Música